Hola, buenas, soy Poncho K y voy a tocar el tema Pistolas de nuevo disco. Aunque la tarde sombría y tu boca no sonría, no te preocupes, aún tienes las manos pa' darte un flete que ya de tanto llorar tiene dos ojos que son dos puñalas en un cartón. Corro sin tregua y no escucho revueltas si no paro por los palos que me han vuelto majareta ese bastón es mi camino y faro que nunca encuentro y suelto yo las pistolas pa' limpiarme las puñetas los chorretes de una trola, suelto yo las pistolas. Si un tropezón o me desborda me agaza por los corrales del trajín de la memoria y suelto yo las pistolas. Siento el calor a veces del pozo de la quietud quisiera quedarme en el libre albedrío del oleaje cuando susurra escatombes la existencia nunca se despeina que basto es el camino enamorado que extraña la mirada de quien busca que rica tu saliva en la llegada y suelto yo con las pistolas pa' limpiarme las puñetas los chorretes de una trola, suelto yo las pistolas. Si un tropezón o me desborda me agaza por los corrales del trajín de la memoria y suelto yo las pistolas, y suelto yo las pistolas pa' limpiarme las puñetas los chorretes de una trola, suelto yo las pistolas, y suelto yo... Hola, mando un abrazo fuerte para todos los que escucháis, veis o leéis el referente. ¡Salud!